ex convicto es el manager de santiago foque en eeuu hoy desvelamos quien es alex abu dhabi famoso promotor conocido por su nombre real alexander vázquez miren en pantalla donde están mirando donde estuvo por más de dos años preso y donde alexander vázquez está en una lista de vigilancia gubernamental obtenida por el gobierno federal y otras agencias ahí están viendo donde esto es del departamento de justicia de investigación de los eeuu en pantalla allá aquí la prueba siempre con prueba esta persona fue detenida donde en los eeuu por la cual su caso casi lo lleva a la deportación por eso no lo ven por acá en república dominicana y este promotor pues afirma el propio santiago que le paga por host 20 mil dólares por dos horas estamos desvelando las relaciones los nexos que tiene foque santiago en los eeuu las personas con las que se rodea para sus negocios en este sazonando nos preguntamos estos host de 20 mil dólares de qué tratan tanto dinero pasando a mano cómo se manejan cómo se reporta al aire es me quedó bonito el inglés me quedó bonito gracias díganme ustedes escríbanme en los comentarios creen ustedes que un ex convicto con más de dos años de cárcel es una buena imagen para una figura como lo es foque aquí en república dominicana que se cogea con tantas figuras políticas artísticas cree usted que es el menor el mejor manejo escríbanme en los comentarios lo que ustedes creen y ya que desvelamos a alex abu dhabi promotor de muchas discotecas en new york y como que tiene que va por la misma línea tengo varios casos de varios promotores y figuras públicas del entorno pues que tienen casos abiertos y temas pendientes con la justicia estadounidense síganme en instagram sazonando a los famosos sazonando radio show y y y y